Bendiciones hermanos sean bienvenidos a Panagia Televisión pues desde hace unos cuantos días sobre todo desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas pues circula por internet una imagen esta que aparece aquí en el cual pues se ve a ese señor como pueden ver pues anda con ropajes que parece un fraile verdad con esa barba esa especie de imagen bíblica verdad parece un profeta del antiguo testamento y muchas personas han usado las redes sociales como siempre para realizar publicaciones fake o sea falsas dicen dicen los creadores de esas publicaciones que este pobre señor pues es el patriarca Enoch otros dicen que es Moisés incluso otros dicen que es el profeta Elías y no tiene absolutamente nada que ver pero si te pones a leer los comentarios de ese tipo de publicaciones pues verás a personas que dirán gloria a Dios amén etcétera y no se paran no se paran a pensar de que esa publicación es una publicación totalmente falsa no se trata de ningún profeta del antiguo testamento ni Moisés ni Elías ni Abraham y tampoco el patriarca Enoch sino que ese señor tiene un nombre por supuesto y se llama James Joseph apodado como Jesús God es un fraile mendicante y se le puede ver por Jerusalén en el cual lleva ya varios años en los cuales pues la gente lo conoce verdad pues se lo encuentra a diario pues paseando por las calles de Jerusalén pues mendigando verdad pidiendo comida bebida agua por supuesto y también se le puede ver muy cerca del hotel Notre Dame de Jerusalén además de también de ser muy a menudo visto en la capilla verdad en actitud pues orante pero esa esa imagen verdad la usan esas personas que tratan de hacer siempre publicaciones apocalípticas no fíjense la señal esto es una señal de que estamos en el final de los tiempos y muchas personas se lo creen no entiendo porque el afán porque el afán de usar siempre cualquier tipo de imagen cualquier tipo de fenómeno atmosférico para usarlo siempre para meter miedo a la gente que hoy por ejemplo fuera hoy el último día que hoy fuera el día del final de los tiempos sería un momento de estar alegres felices no que muchos lo aprovechan para meter miedo a la gente que hoy viniera el señor para mí sería lo mejor del mundo la iglesia clama en cada mesa ven señor Jesús y los católicos los cristianos pues deseamos añoramos la vuelta de nuestro señor y más y más viendo cómo va el mundo yo creo que en la historia de la humanidad en mi opinión en mi opinión tú puedes pensar diferente no se han cometido más crímenes no se ha podido tener más una moral más baja por ejemplo ayer me fui con la familia pues a dar un paseo aquí en Málaga en Torremolinos y pasear por allí por esta población pues es totalmente vergonzoso vergonzoso banderas del arco iris todas las que tú quieras todas las que tú quieras personas vestidas de manera inmoral todas las que tú quieras vemos también los crímenes que se están cometiendo por parte de jamás de este grupo y te das cuenta que la maldad humana no tiene límites y tú crees que yo no voy a desear que el señor venga por supuesto que lo deseo y con todo con todo mi corazón si una persona si una persona tiene miedo a que el señor venga debería de examinarse cómo vamos a tener miedo de la venida gloriosa de nuestro señor cuando él ya vendría a poner el fin de todas las cosas y la humanidad entrará en su descanso como dice esa preciosa plegaria eucarística cuando la humanidad entrará en su descanso porque porque ya todo el sistema de cosas de este mundo pues dejará de existir y existirá el reino de Dios donde estaremos junto a nuestro señor vamos a tener miedo a eso entonces porque eres cristiano sabedor de que tenemos un Dios que es infinito amor infinita misericordia y paciencia infinita impaciencia paciencia perdón que es la que tiene nuestro señor con nosotros se hace insoportable en los últimos días ver la televisión a mí se me hace muy difícil hermano hermana muy difícil pero que muy difícil ver esas imágenes en Israel y también en Palestina por supuesto y no desear que venga el señor y ponga fin a todo deberíamos de hacer publicaciones pues que alenten más a eso ¿verdad? a desear que el señor venga no a usar imágenes de terceras personas para tratar de engañar como la imagen de James Joseph el cual si si tuviera redes sociales y él se viera y él se viera en Facebook por ejemplo o en otras redes sociales y aparezca su imagen y digan que él es el profeta Enoch o es Elías o es Moisés yo creo que uno de dos o se enfadaría o se tiraría al suelo de la risa porque la invención de algunas personas parece que no tiene fin así que no te asustes ese señor que pasea por Jerusalén no es Enoch no es Elías no es Moisés ningún profeta ni ningún patriarca ni nada de eso es un señor que se dedica pues a estar pidiendo para los pobres a rezar a pedir por el mundo y cualquier persona que haya ido a Jerusalén o cualquier persona que sea de aquel lugar sabe y reconoce quien es ese señor y se reirá de las publicaciones a veces que nos tratan como idiotas porque la gente que publica en eso saben que muchísima gente que van a ver esa publicación pues van a tener la duda pero al mismo tiempo de la duda van a creer que eso es cierto así que seamos inteligentes y no nos dejemos engañar por esas personas que se dedican a hacer ese tipo de publicaciones y usted bendiga que no nos dejemos de la duda